Y hablamos también de una obra que tuvimos ocasión de ver este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y ahora llega a la capital regional. Hablamos de Todas y Erén y Una Mata, de la compañía Hay Teatro. La obra escrita por Álvaro Tato y dirigida por Yayo Cáceres se representa hoy y mañana en el Teatro de Rojas. Es el autor de la primera comedia de capa y espada del siglo XXI. Álvaro Tato, dramaturgo y actor, presenta con su nueva osadía, compañía teatral Hay Teatro, su Todas y Erén y Una Mata, un título basado en la clásica inscripción latina de los relojes que decía las horas del día son como flechas, todas hieren pero la última mata. Sin embargo, no se conforma con matar el tiempo este filólogo apasionado. Esperamos que más sea del entretenimiento, más sea del placer de la degustación del verso como música del idioma, nos cuenten una historia del paso del tiempo, de que Todas y Erén y la Última nos mata y de que a pesar de que para todos el tiempo es a veces un cazador cruel, sí que cabe el amor, sí que cabe el placer y sí que cabe hasta cierto punto la justicia y el precio que pagamos por ella. Teatro fiesta que concibe el escenario como una plaza, incluso como una pregunta. El autor quiere que el público de la era digital disfrute de la comedia rimada como lo haría el del barroco, pero desde la sencillez de un montaje que dirige su alter ego, también en la célebre compañía Ron Lala, Yayo Cáceres. Teatro pobre por filosofía, por amor al teatro esencial, a que en la palabra esté todo, a que en el juego del verso y de la música esté todo, un teatro con música en directo, con muy pocos elementos, o sea, Yayo es capaz de contarnos la historia completa en una hora y veinte minutos con doce candilejas en círculo que representan las horas del día, pero también la arena escénica y en la evocación de aquellos corrales de comedias. Comedia de capa y espada en la que la mujer ya no muere, ni es violada, ni se casa, ni se mete a monja. Y además lee, su aurora amanece a la libertad en tiempos del Me Too, entre sonetos, redondillas y quintillas. El siglo de oro es contato, el siglo de ahora.